No, sí, sí, no han dicho. Pedro. Pedro no ha tomado nada, che, escuchá a Walter y estamos entendidos. ¿Cómo estamos? ¿Perdón? ¿Cómo lo dice? Si empezó, sí, hizo así. ¿Quién? ¿Qué? ¿Y estaba? ¿Y si empezó? Sí, pero tú puedes jugar. No, tienes que sacar. ¿O no? Bueno, no. ¿Yo puedo? ¿Dónde está? ¿Acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? no, el socio vamos a las otras todas pero nunca agredito pero nunca buenas 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 tenemos uno mas facil ven Pedro te muestro la peleta? ¡Que nos gusta perdí! ¡Pero nunca perdí! ¡Pero nunca perdí! ¡Pero nunca perdí!